Han cerrado las cortes en frontera, sin embargo las cortes que se están haciendo en detención continúan. Sí, porque se pueden hacer por video, pero mira, por ejemplo, yo tenía una corte programada para video ahora en dos semanas, la cancelé porque le expliqué a la jueza que si yo no puedo estar presente y no puedo estar con mi cliente, yo no quiero hacer un juicio final por teléfono, no me luce que es ético ni me luce que es justo, porque si yo no puedo estar al lado de mi cliente, si yo no puedo conversar con él, si yo no puedo estar presente en una corte y no puedo ver la cara de la jueza, la cara de la fiscal, la cara de mi cliente, no creo que la justicia está sirviendo de una forma correcta. Entonces yo he estado opuesto a juicios por video. Los juicios que yo he hecho por video, como el que hicimos en Laredo, el juez estaba en Fort Worth, Texas, que es al lado de Dallas, la fiscal estaba en Buffalo, Nueva York. Y son audiencias totalmente impersonales. Impersonales. Ismael Negri y yo estábamos con mi cliente y las personas que van a Laredo, que van a la frontera, entienden. Bueno, tú has estado conmigo, tú has visto cómo son las cortes. Son los cajones estos de contenedores que... Son contenedores habilitados. Contenedores que han sido habilitados, que le han abierto un hueco para que tenga una ventana y le han puesto un poquitico de... Un televisor que tiene delante, como decir aquí en esta pantalla, se siente el abogado, se sienta el que está pidiendo el asilo, el traductor y dos oficiales atrás. Tú lo viste y tú viste que hasta ese punto, bueno, estábamos nosotros presentes con nuestro cliente. Tú viste que uno puede darle el calor humano y puede conversar con él. Claro. Pero los jueces no le ven la cara, o sea, le ven la cara, pero no le ven el sentimiento que está expresando. No le pueden ver de verdad, no pueden medir la credibilidad de la persona por televisión. ¿Cómo tú mides la credibilidad tuya y mía por televisión? Si nos conocen saben que somos creíbles, pero si es un juez que está hablando de una persona y a través de un intérprete y el juez está en una cámara y la fiscal ya está en otra cámara. En el juicio nuestro, la fiscal también está en Buffalo. No es igual, es muy difícil. La que estima en la cárcel en Conroe, el juez y la fiscal estaban en la corte conmigo, pero la clienta mía en el mismo centro de detención, por seguridad, la tenía en una cámara. O sea, ¿qué está pasando? Por ejemplo, en Chrome, el cliente puede estar en cámara, la jueza está en cámara con el fiscal, y tú tienes la opción de estar o con la jueza en la corte o estar en cámaras de tu oficina. Yo he optado que yo prefiero estar en la corte con la jueza y con el fiscal, pero me gustaría que mi cliente esté presente. En los casos que están en Conroe o Nuevo México o en Arizona, yo he pedido prórrogas hasta que yo pueda estar presente con ellos. Willy, tenemos ya algunas preguntas. Dailin Tapia dice, es difícil lograr empatía a través de un televisor. Yamil Rodríguez, Daniel, yo tengo todo, permiso de trabajo, pero tengo orden de supervisión. ¿Cómo puedo aplicar para la residencia? Ya llevo dos años aquí. Pero el problema es que si tienes una orden de supervisión, fuiste deportado. Y si tienes una orden final de deportación, obtener residencia es virtualmente imposible. Tuviera que reabrir el caso de deportación, depende del caso en particular. Pero con orden de supervisión, tristemente, tú lo sabes, yo lo sé, que está deportado. Willy, a nuestro querido iluminado le pregunta a alguien de la frontera que se están retirando su MPP y está tratando de legalizar su estatus en México. El problema es que no la dejan regularizar su estatus en México hasta que no dé baja del MPP. Una muy buena pregunta. Y en este momento estamos con varios casos similares en la frontera. Tuve una joven que regresó a Cuba porque el marido es ciudadano americano. No tenía razón ninguna para estar en la frontera. Una vez que demostramos que ella estaba en Cuba y estaba en proceso de reclamación normal de residencia, el caso se lo cerraron. En este momento tenemos una vista en tres semanas con un caso donde la señora se va a hacer residente en México. Y el juez lo que hizo fue aplazar el caso. Lo va a cerrar. La fiscal estaba opuesta a que lo cerrara, pero lo va a cerrar una vez que ella pueda demostrar que la documentación está lista para hacerse residente mexicana. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un caso como el que está presentando ella, si ella presenta la prueba que va a hacerse residente mexicana y lo que hace falta es terminar el MPP, yo he visto que los jueces, por lo menos los casos que hemos tenido nosotros, que hemos tenido solamente dos, pero con dos jueces diferentes, han determinado, determinar el caso, cerrar el caso para permitir que se legalicen en México.